¿Cómo están? David Holguín, aquí una vez más en Dale David, llegando a la pista skate de la Carolina, estoy contento porque me llegaron unos zapatos etnis, para no perderme y decir bien el nombre, Marana Sleep, son como un tipo slip-on, como el tipo slip-on de Vans, pero la versión del Marana de etnis, así que nada, voy a ver qué tal están, voy a ver quién está por aquí, con quién se puede rodar y qué se puede hacer, así que ya nos vemos. Después de horas de intentar cosas, van saliendo. Ese fue Andrés Holguín, es mi tío, mayor. ¿La va a ser o no la va a ser? Sí. Ahí va. Gracias, hombre. ¿Cómo se llama el truco que hiciste en el filo? Eh, ¿Halka Fiel en Auslan? Ese es el truco que me robaste a mí, ¿cierto? Eso fue un primer intento de Danilo López, ahí. ¿Qué va a hacer, señor? Voy a hacer un clip por encima de la grande. No solo que casi llueve, sino que se mojó. Ya llovió. Por favor, tenemos que ir a comer algo. Por fin llegamos al lugar que les quería recomendar. Son como las cinco y media de la tarde. Obviamente hay muchos lugares que ya están cerrados, pero las menestras del Almagro son las mejores menestras que hay en Quito desde mi punto de vista. Y es donde vamos a comer. Siempre es una buena elección después de sacarse la madre haciendo skate. Así que, pilas, que esto es delicioso. Venga. No podía faltar el vallenato y la club verde. Pollo, la plancha, maduro, frito, arroz y lenteja. Bueno, me salió un rato porque el vallenato estaba duro, duro ahí adentro. Recomendación. Yo me acabo de comer un filete de pollo con arroz, menestra y maduro frito. Cuesta cinco dólares. El plato es grande y está increíble. Así que nada, los recomiendo. Las menestras del Almagro en el sector de la Mariscal sobre la Diego Almagro. Y bueno, eso ha sido todo. Y no se olviden lo más importante. Disfruten con sus amigos. Sonrían a la vida. Que hacer skate es increíble. Hacer deporte es increíble. Y el arroz con menestra de las menestras de la Diego Almagro son increíbles también. Así que paz y amor para todos.